Mucho cariño a la Virgen, el marido que le habla. Bueno, a la Virgen, pero claro, sí. ¿Y de quién es el diseño de la arquitectura? De un arquitecto arranquillero. De acá. De otra ciudad, pues, de la costa. Es costeña. Pero es... Es rarísimo. Sí, ha ganado premios. La verdad es que mira que el espacio físico era muy pequeño, entonces tenían que hacer una construcción. Mira que la otra es ancha. Sí, sí, espaciosa. Y la misma tipo de tierra, ¿no? Una llave, 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 una llave. Aparte de que se era antisísmico, ¿no? Todos los...